No te preocupes en el momento, ya Billy. ¿Dónde estás? La base de datos planetaria más grande de la galaxia está a solo un planeta de completarse. Alfie, cada sitio en el amakel de la S a la T ya está lleno. Ahora el planeta Tierra de Vítulo está dañado. ¿Estabija من el quema? ¡Megaxi! ¡Me olemme a Ivan Erylaesia! ¡Mi colección solo puede asimilar planetas en perfectas condiciones! Recalculando, recalculando, recalculando. Equilibrio del circuito reestablecido. Ahora debo calcular un mundo alternativo que vaya entre CIS y TEMER. ¡Gracias!